Para saber si es que dos fracciones son equivalentes, en este caso 12 veintisieteavos y 8 dieciochoavos, solo tenemos que multiplicar así en diagonal, así que primero por acá, 18 por 12 resulta 216, así que acá va el 216 y ahora multiplicamos esta otra diagonal, 27 por 8, también vemos que sale 216 y siempre que salgan iguales, entonces decimos que sí, entonces estas dos fracciones sí son equivalentes, en cambio si es que hubiera salido diferente pondrías que no son equivalentes, pero en este caso sí lo son.